El siguiente vídeo corresponde a la segunda parte del tema que hablaremos hoy. Si no tuviste tiempo, se te olvidó o simplemente te valió, dale una checada al primer vídeo y después nos vemos en este. Si te da igual nuestra recomendación entonces, ve por una de estas y disfruta el vídeo. Gracias. Advertencia, el siguiente vídeo es categoría R. O sea, para amantes en relojeros. Hola queridos relojeros, bienvenidos a esta segunda parte de los 10 relojes de Hollywood más importantes. En la primera entrega de este vídeo hablamos de 5 piezas, 5 películas, por lo que hoy hablaremos de 5 más. No vaya a ser que se te queme el cerebro con tal conclusión. En fin, continuemos con nuestro asunto de la segunda parte. Te insisto, esta es mi lista, no quiere decir que el 1 sea más importante, que el 5 sea más importante. No importa, es mi lista y listo. Híjole, hay muy pocas marcas que son tan, tan, tan acertadas en el personaje diagonal marca. J. L. Kut es la marca, por lo que, pues, ¿quién tenía que vestirlo? Pues, un millonario, multimillonario, playboy, filántrope, héroe. Si quieres le ponemos un monumento. Es que es neta, piénsalo. J. L. Kut Reverso, grande tale, es el protagonista en la trilogía a cargo de Christian Bale. Este reloj fue utilizado para Batman Begins The Dark Knight en el 2008, pues, fue elegido para estas dos cintas. Sin embargo, en la tercera entrega del Dark Knight Rises, utiliza un reverso gran detalle a un reverso gran date. Ahora, he visto algunos TikTok de gente que intenta hablar de relojería y dice algo que si digo... En fin, que este reloj es utilizado por su doble vida y la madre. Digo, a menos de que sí sea cierto, tiene cierto punto, pero no, no, no. Ah, como dato curioso, Val Kinmer en el 95 también utilizó un J. L. Kut Reverso, grande tale. Eh, ¿no Alan por eso habrá utilizado ese reloj? Les pinches estoy diciendo. J. L. Kut solo es para cierto perfil de persona. Benedict Cumberbatch, quien era el cirujano ultra mega wow hiper super dotado que vestía también un gran reloj. Que es un J. L. Kut Master Ultra Theme Perpetual. A mi gusto, de las mejores piezas que tiene esta marca. Este reloj juega un rol muy importante dentro de la historia del filme, ya que aparece constantes y repetidas ocasiones. Por cierto, J. L. Kut figura como una de las marcas favoritas en los filmes para Robert Downey Jr. también, porque lo utiliza en dos películas, en dos filmes, Iron Man 2 y The Judge. Y también por ahí hay un video de GQ donde se habla sobre la colección de este cuate y también tiene J. L. Kut en su colección. J. L. Kut también ha formado parte de películas como Rápidos y Furiosos 5 y 6 con Paul Walker que en paz descanse y no los tenga ya en su santa vida. En fin, Robert Downey Jr. puede usar lo que sea, literalmente lo que sea, incluyendo relojes de Dora la Exploradora. J. L. Kut. Aquí viene Omega de nuevo. Ahorita se me ocurre, Omega es como Meryl Streep, o sea que está nominada a todos los Oscars y entonces Omega aparece en todas las películas. J. L. Kut. Ahorita vestía un Omega de cuarzo de 28 milímetros, sí, 28 milímetros, eso es de hombres caracas y no jaladas así de, ay, es que mi manita, ¿cómo voy a utilizar un reloj tan chiquito? J. L. Kut, chinga, pues así son esas piezas, si realmente necesitas vestir piezas pequeñas, es para cierta gente. En fin, esta fue una edición limitada de 261 piezas y fue lanzado justo un año antes de que se estrenara esta película. La pieza en sí está muy chévere, a mí me parece muy adecuada para el personaje, es una pieza de oro de 18 kilates, trae zafiro, trae brazalete igualmente de oro, en fin, ya saben, el personaje creo que le va a esta pieza. El impacto de este reloj en esa película fue tal que decidieron apodar este Omega Le Magic como Phantom Watch. ¿Por qué? Pues porque al final del día es un reloj que difícilmente vas a poder encontrar, vas a poder conseguir y vas a poder observar. Es como ver a un fantasma, así es que el apodo suena curiosón, me suena curiosón. Este reloj Lancet no presenta nada en particular en términos técnicos, pero sí en términos históricos. Y el director, Quentin Tarantino, lo sabía y en el momento de rodar el filme, pues decidió incluirlo. Esta pieza considero que es una de las mejores historias de relojes jamás contadas en un filme. Creo, en mi particular opinión, que es de las mejores historias, por lo tanto, es el mejor protagónico de un reloj en una película. Ahora, te preguntarás, ¿qué coños? ¿Cómo dijiste que al principio Quentin Tarantino sabía la importancia de los relojes Lancet en la historia? Lancet jugó un papel súper importante en la historia relojera. Antes de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los hombres todavía usaban relojes de bolsillo. Los relojes de pulso, que se conocían como pulseras, y bueno, pues una pulsera normalmente no la vestían los hombres, la vestían las mujeres, pues en la Guerra de las Trincheras ya no hacía tanto sentido. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial requería que los soldados pudieran consultar fácilmente la hora, y pues en un reloj de bolsillo no era precisamente lo más adecuado. Los relojes de trinchera originalmente y a menudo eran relojes de bolsillo que se habían adaptado con estos looks con el fin de ponerles una correa de cuero y que al final pudieran consultarlos con la muñeca. Después de ver que la demanda de estos relojes de pulsera se disparó considerablemente, compañías suizas como Lancet diseñaron cajas de reloj con looks finalmente para tener lo que hoy en día conocemos como este tipo de relojes y que fuera mucho más cómodo vestirlos. Así es que, indudablemente, Tarantino, pues, eh, sabía lo que hace. Eh, sabe lo que hace. Steve McQueen debería cambiarle el apellido de forma póstuma, ¿no? Debería llamarse así como Steve Tag o algo así. Normalmente, escuchar de él para aquellos que no conocen de la historia del automovilismo, ubican a este personaje relacionado con un reloj de Tag Heuer, Mónaco. Y es que en el 71 se estrenó la película de Le Mans protagonizada por Steve McQueen. Y en ese tiempo era un reloj cuadrado y llamaba considerablemente la atención. Jack Heuer en ese tiempo buscaba romper los esquemas del diseño y, pues, finalmente lo logró con este diseño de este Tag Heuer, Mónaco. Particularmente, este es uno de los relojes que más me ha gustado dentro del universo de Hollywood, porque a mí también me gusta demasiado Tag Heuer, Mónaco. Aunque este reloj está muy casado con el personaje, no fue solo la marca la que utilizó este cuate en sus cintas. También utilizó de forma particular relojes J.J. LeCout, Meme Box, Rolex Submariner, Rolex Speed King y entre otros. Finalmente, en aquellos tiempos, pues, las películas o más bien los accesorios como los relojes no formaban parte tan esencial de las películas. Por lo que se sabe que Steve McQueen utilizaba sus propios relojes para colocar, pues, un poquito de detalle en sus muñecas a la hora de hacer películas. Recientemente he estado viendo algunas series con Jennifer Aniston y ella particularmente también, creo, porque lo he visto en repetidas ocasiones, utiliza un Rolex muy particular, pero a lo mejor es una idea mía. No lo he investigado. En fin, relojeros, hasta aquí la segunda parte de este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. No olvides que los comentarios abajo están abiertos y que la próxima semana nos vemos con otro video. Yo soy H. Tolini, guión bajo oficial, estás en Clocker MX y estos fueron los 10 relojes más chingonzones de la historia en Hollywood y las películas. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.